buenas chicos nuevamente con ustedes estamos nosotros empezando otro vídeo más y esta vez queríamos yo por lo menos quería venir por aquí a hablarles un poco de Sun Tzu y Federico alias Barbarroja porque ustedes saben chicos que ellos pues lo tenemos en algún punto yo por lo menos he estado en la guerra y he preferido tener un comandante legendario a Sun Tzu porque este primero es legendario se supone que un legendario es mucho mejor que un épico entonces nuestra decisión era sacar a un Federico o sacar a un Sun Tzu pero recuerden que Sun Tzu tiene muy buenas habilidades incluso podría ser el mejor épico que tenemos en el juego que bueno por mucho tiempo se ha dicho que Sun Tzu lo es por su daño a oe ok por ese daño a cinco objetivos esto es muy importante Federico no le pega cinco objetivos pero pega mucho más fuerte entonces si pega más fuerte podría estar teniendo chicos de que este comandante podría ser mucho mejor ok entonces lo que vamos a estar teniendo aquí chicos es un comandante que yo creo que se aguanta un poco más pero la cuestión con Sun Tzu es que tiene un AOE ok que esto le pega a cinco objetivos mucho poder entonces yo creo que ahí sería más o menos la diferencia pero de todos modos chicos yo he usado a este comandante a Federico para salir al campo de batalla a la guerra ok de todos modos vamos a ver los resultados que tenemos por ahí vamos vamos avanzando y vamos a tener una oportunidad pues este de decidir a quién sacarnos o a Federico o a Sun Tzu no ahí nosotros podríamos estar avanzando un poquito con este comandante y tener esas posibilidades chicos de estar teniendo la máxima cantidad y disposición para estar sacando al campo abierto no muy importante que estemos haciendo nosotros pruebas y que ustedes pues este vayan teniendo esas oportunidades de estar decidiendo qué es lo mejor ok vamos a probar Sun Tzu solo contra Vaivar solo a ver cuánto es la diferencia que le tenemos a estos dos comandantes por aquí nos ayudar nuestro compañero Arturo que bueno es el que siempre ustedes conocen que siempre este pues nos viene y nos ayuda aquí con todos esos duos que le metemos a varios comandantes para probarlos esa duelos que le metemos ahí para que nos ayuden a ver si nos sirven si no nos sirven los comandantes muy bueno que sepamos y que tengamos estas pruebas siempre ok para sacar más o menos pues una conclusión de qué comandante va sirviendo más ok entonces vamos allá chicos vamos a mostrarles ustedes que lo que tenemos con el comandante Sun Tzu versus Federico alias Barbarroja ok que uno es épico otro es legendario uno es uno de los mejores o el mejor épico que hay Federico es uno de los comandantes más rechazados que hay por su poquita cantidad de poder que tiene ok chicos veamos veamos que más a ver si hay algo que se inmiscuya por ahí a él ponte bus de defensa yo traigo bus de defensa la ciudad la ciudad la ciudad tiene que estar normalita a ver lo voy a quitar tienes bus de defensa de 5% voy a quitarlo también como lo puedes quitar pero se quita con o ya con la exploración hayan ya se te quita sí mal bueno o si te quito bueno son su Federico vamos a ver qué tal 100k 100k debería ganar Federico sí o sí wow vale pues pero sabe cuál es la cuestión por qué gana Sun Tzu porque tiene OE para 5 personas y Federico no sí sí es poca la diferencia sí vale pues vale empezamos voy para allá ¿te acaso el T4 o T5? T4 ah sí sí es poca está muy colorido jajaja jajaja porque esa es la chafa la mía uy mira como va bajando Federico ah bueno Sun Tzu también Sun Tzu, parece que Sun Tzu está sufriendo más 1800 pegas y tú pegas 2000 y 3000 esos 3 golpes son de 1000 cada golpe pero lo que te estoy diciendo es que para la próxima hacemos la prueba de 200 millones para que suba para que suba un poquito la skill para el ranking el ranking que se acaba en 2 horas wow no Federico Sun Tzu es mucho mejor no, no porque he pegado hoy, nomás por eso pero si me vas a ganar pego 24 yo pego 1200, 1300 máximo ah si, si, si si pego un poquito más 400 y tú pegas 300 ah no, pero tú pegas 376 376 no, tú pegas con habilidad el doble casi el doble que yo no, pero mira, mira mira cómo va Federico 7, 14, 21 no, mira ves si un chingo Federico un poquito más un poquito más entonces tú tienes a a Mesme, ¿no? es que tú Federico pega 2400 no, pero no todo el tiempo no, dice 100% entre los 3 segundos demasiado daño es como si fuera un pinche como el Nesky así que pega los 400 pero, ¿qué dices tú? que Federico está bien pero es que para ser un legendario era para que le hubiera dado una tunda a Sun Tzu a ver yo le creo que pierde no, no, no yo prefiero a Sun Tzu la verdad prefiero poner a Sun Tzu es una buena 10.000 a 12.000 no, no sirve para nada no sirve lo pobre Federico quedó Federico chicos como ya lo hemos visto ahí están los resultados para que ustedes vean Federico le ha ganado por una mínima cantidad o sea 12.000 a 10.000 es una locura lo que estamos viendo porque estamos viendo que sale mucho mejor sale mucho más rentable sacar a Sun Tzu a pesar de que Sun Tzu es épico a pesar de que no gaste ni una cabeza legendaria en Sun Tzu yo diría que sale mucho mejor salir con Sun Tzu porque pega un daño de habilidad un poco más fuerte y a 5 objetivos cosa que Federico no hace Federico se aprovecha más 1 vs 1 podemos verlo ese 2.000 de diferencia que está por ahí nos dice que si Federico funciona mucho mejor que Sun Tzu 1 vs 1 pero en la guerra nosotros no vamos a estar 1 vs 1 en la guerra vamos a estar con muchas más personas y el AOE de Sun Tzu va a ser muchísimo mejor chicos o sea que va a ser mucho más importante sacar a Sun Tzu para lo que vayamos a estar teniendo ok muy importante chicos que estemos probando las mayores cantidades de opciones con mayores cantidades de diferencia que vamos a tener si Sun Tzu pega AOE pega menos que Federico 1 vs 1 pero tiene un AOE para 5 objetivos que prácticamente nos va a hacer muchas más kills es muy importante que estemos aprovechando al comandante Sun Tzu ok muy importante y Federico pues ya es un comandante que jamás hay que dedicarle cabezas legendarias nosotros porque hemos migrado desde un KBK muy lejano a un KBK 2 por eso es que lo tenemos así ok lo podemos usar pero yo lo uso porque es un legendario un legendario debería ser más eficaz más eficiente que un comandante épico pero como ustedes ya están viendo sale mejor mucho mejor tener a un Sun Tzu por todo ese daño de habilidad ustedes saben que el daño de habilidad es una de las mejores situaciones que tenemos y además le pega a varios objetivos cosas que Federico no hace a menos que lo enjambren la única manera que Federico pegue a varios objetivos es que lo enjambren por ahí y bueno tengamos esa oportunidad de estarle pegando un poquito más ahí a cada uno de los objetivos pero de verdad recomendado 100% Sun Tzu por ahí para que ustedes chicos tengan ya libre su decisión de sacar a qué comandante qué comandante mejor esto es muy importante que lo vean sabiendo por ahí chicos muchas gracias por todo yo espero que ustedes tomen las mejores decisiones y vean qué es lo mejor para ustedes en estos momentos hay muchas personas que están migrando a KBK2 como nosotros tienen a un Federico maxeado tienen a un Julio César maxeado tienen a un Mesme maxeado y deberíamos estarlo probando siempre ok chicos muchas gracias por todo nos vemos cuídense chao chao chau 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 ¡Suscríbete!